En un momento histórico en el mundo del béisbol, Ronald Acuña Jr. ha dejado una marca indeleble en la temporada actual. En un emocionante enfrentamiento entre los Braves y los Dodgers el 31 de agosto de 2023, Acuña Jr. se convirtió en el primer jugador en la historia de las grandes ligas en ingresar al exclusivo club de los 30 home runs y 60 bases robadas en una sola temporada. Su desempeño trascendental trasciende las estadísticas y establece un nuevo estándar de excelencia en el diamante. Con un Grand Slam magistral, Acuña Jr. no solo aseguró la victoria para su equipo, sino que también consolidó su lugar en la historia del béisbol como un atleta excepcional y versátil. Este logro no solo refleja la destreza y el compromiso incansable de Acuña Jr., sino que también simboliza la capacidad humana para superar barreras previamente inalcanzables. Su habilidad para combinar la potencia de sus home runs con la agilidad de sus bases robadas, ilustra un dominio único en el campo de juego. A medida que los aficionados al béisbol y los seguidores del deporte en general reflexionan sobre este hito, es evidente que Ronald Acuña Jr. ha dejado una huella perdurable en la historia de las grandes ligas. Su nombre resonará a lo largo de los años como un símbolo de perseverancia, talento y determinación. El club 30-60 ahora lleva su nombre y su legado inspirará a futuras generaciones de jugadores a desafiar los límites establecidos y alcanzar alturas aún mayores en el mundo del béisbol. Su desempeño trascendental trasciende las estadísticas y establece un nuevo estándar de excelencia en el diamante. Con un Grand Slam magistral, Acuña Jr. no solo aseguró la victoria para su equipo, sino que también consolidó su lugar en la historia del béisbol como un atleta excepcional y versátil. Este logro no solo refleja la destreza y el compromiso incansable de Acuña Jr., sino que también simboliza la capacidad humana para superar barreras previamente inalcanzables. Su habilidad para combinar la potencia de sus jondrones con la agilidad de sus bases robadas ilustra un dominio único en el campo de juego. A medida que los aficionados al béisbol y los seguidores del deporte en general reflexionan sobre este hito, es evidente que Ronald Acuña Jr. ha dejado una huella perdurable en la historia de las grandes ligas. Su nombre resonará a lo largo de los años como un símbolo de perseverancia, talento y determinación. El Club 3060 ahora lleva su nombre y su legado inspirará a futuras generaciones de jugadores a desafiar los límites establecidos y alcanzar alturas aún mayores en el mundo del béisbol.